Se parte de las dos identidades siguientes. Se sabe que lambda x es ax más b por u, y es cx más y por u, donde a, b, c son matrices generales en principio, y es la identidad, lambda es un escalar, un valor numérico, x, y, y y y u son columnas. Se sabe que lambda y menos a es una matriz regular y todas las operaciones matriziales tienen sentido. Se pide expresar la columna y en función de la columna u. Para ello se trata de eliminar x entre estas dos expresiones que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es despejar x de la primera identidad o expresión que tenemos para introducir su correspondiente valor despejado en la segunda. La primera expresión dice lambda x, pasando ax al primer miembro, menos ax igual a b por u. x en realidad es y por x, por tanto, lambda yx menos ax es igual a b por u. Ahora podríamos sacar en el primer miembro la x factor común de lambda y por la derecha menos a, multiplicando a x igual a b por u. Aprovechando que la matriz lambda y menos a, pasamos esa matriz al otro lado de la expresión en forma de inversa, de manera que despejamos x como lambda y menos a a la menos 1 por b y por u. Ya tenemos x, vamos a introducir x en la segunda identidad o expresión de partida y entonces continuamos por arriba y tendríamos y sería c por lambda y por la x que tenemos ahora que es lambda y menos a todo y a la menos 1 por b por u más y por u. Ahora lo único que queda para finalizar el ejercicio es sacar factor común por la derecha u de esta expresión. Entonces tendríamos y que sería c por lambda y menos a a la menos 1 b más i, todo ello multiplicando a u. Con esto habríamos cumplido nuestro objetivo.